El palo parado, el palo parado, otro tráfico estino, otro tráfico estino Es pasarse de cabezadura, cuando ha visto que llueve más Saludando de manera especial Barley y su hijo Barley José Y la comare Rosy de parte del loro en Bogotá La historia del palo, del palo que estaba muerto y amaneció parado Una vez se cayó un palo, compadre en un beso Julio Y los hermanos Julios en San Pablo Bolívar, burro aguacate compadre, perdone por el gallito Agarraron las ramas que solo servían para leña Ay loro, cuántos recuerdos a la gente de Puerto Badén De Rocha, de los huellos, de María la Baja La historia del palo parado en San Pablo Que dice Chalequi, mi ni escucha en mi abuela Buena escucha San Basilio Al que del palo parado Como Tayo Villalba Y en la historia del palo, del palo que estaba muerto y amaneció parado Y en la historia del palo, del palo que estaba muerto y amaneció parado Volumen, del recuerdo del palo, del palo que estaba muerto y amaneció parado Y el palo le ponía en vela, decía que era un milagro Y el palo le ponía en vela, decía que era un milagro Que había resucitado y el palo que había resucitado y el palo estaba parado Llamaron al Padre Maurilio Para efectuar una misa, al pie del palo parado Vaya Coco y mi compadre Nenito, en Venezuela Para efectuar una misa, al pie del palo parado Llamaron al Padre Maurilio Para efectuar una misa, al pie del palo parado Volumen, del recuerdo del tino Y en la historia del palo, del palo estaba parado El hombre de la rondalla Y eso le ponía en vela, decía que era un milagro Que había resucitado y el palo estaba parado Y en la historia del palo, del palo que estaba muerto y amaneció parado Para la gente, del dame musical Y eso le ponía en vela, decía que era un milagro Que había resucitado y el palo estaba parado Y eso le ponía en vela, decía que era un milagro Que había resucitado y el palo estaba parado Y eso le ponía en vela, decía que era un milagro Que había resucitado y el palo estaba parado Y eso le ponía en vela, decía que era un milagro Y eso le ponía en vela, decía que era un milagro Y eso le ponía en vela, decía que era un milagro